La ciudad del bautismo cantaron los ruines, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate, llame, mírate y amaneció Las huellas del cielo quisiera bajar de dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Le dieron cuatro manos por rodillas la ciudad Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidad Con gas, vibres y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo me venimos a cantar Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Queremos pastel, queremos pastel, queremos pastel ¡Bravo!